Música Hola amigos, muy buenas tardes desde Francia, Normandía, les habla Alcides Delgado para invitarles a escuchar cada sábado mi misión Cordillera de los Andes un viaje en música a través de nuestra gran cadena montañosa de la América del Sur donde los 7 países que unen esta gran cadena montañosa desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina uniendo lazos culturales de los pueblos andinos y cada sábado variedad de música de esa tierra, de esa pachamama con mucho cariño para ustedes desde Radio TSF 98, desde Normandía, Francia, para el mundo con mucho amor y con mucho cariño para todos los amigos en Latinoamérica, en Europa todos los amigos amantes del folclore latinoamericano Chérami, por favor, yo os invito a Túnez Sandí que vos podáis seguir conmigo para Radio TSF 88 y para Internet www.tsf88.com otra emisión de Túnez Sandí con la música del pueblo andan de la América Latina del pueblo de la cordial de sangre conmigo 90 minutos de emisión de música folclórica Túnez Sandí a la próxima, muchas gracias adiós amigos tú que es un juego al jankunapa yo que es un abrazo les amo cuya 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 jankunapa b y Gracias por ver el video.